Mi nombre es Manuel Delgado Villegas, más conocido como el arropiero, mi padre se dedicaba a vender arrope de Aymialias, nací en Sevilla, el 25 de enero de 1943 y fallecí en Badalona, el 2 de febrero de 1998, fui un asesino en serie español, considerado el peor asesino de la historia criminal española, cuando hacía mi vida normal me comportaba de una manera infantil, pero cuando mataba me convertía en un hombre despiadado, sin escrúpulos y sin preocuparme ni siquiera que la víctima sufriera, tras mi detención confesé tantos crímenes que al principio la policía no los tomó en serio, 48 asesinatos, se me consiguieron probar 7, aunque la policía consideró que fuese el autor de 22 asesinatos, que en muchos casos incluyeron necrofilia, acabé mis días en un hospital psiquiátrico y fallecí de una enfermedad pulmonar, pincha en la descripción para ver mi historia completa. ¡Gracias! ¡Gracias!